J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lelta, Punte a Lelta, Punte a Lelta Que en la J de B se te abren la puerta Punte a Lelta, Punte a Lelta, Punte a Lelta Punte a Lelta, Punte a Lelta JTJDB JTJDB Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte Alerta 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 Jose Rodriguez Casi, 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 casi Casi, casi, casi. Casi, casi, casi. Casi, 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 casi. ¡Me lo vamos a filmar! J, D, J, D, J, D, B. J, D, J, D, J, D, B. J, D, J.